Hola que tal, ya estamos aquí listos para abordar en el aeropuerto de Tijuana rumbo a los Mochis. Mochis sin alunos. ¿Todo listo? Salida del velo. Hola, 3, 5, 9, 2, 1, 2, 3. Salida del velo. Salida del velo. Salida del velo. Salida del velo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué verde está todo? Saludos. Saludos, aquí seguimos. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué?